¡Qué linda noche, la noche aquella! ¡Qué linda noche, la noche, la noche! ¡Qué linda noche, la noche, la noche! ¡Qué linda noche, la noche, la noche! ¡Qué linda noche, la noche! ¡Qué linda noche, la noche, la noche! ¡Qué linda 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 noche! ¡Qué linda noche! ¡Qué linda noche! ¡Qué linda noche!